Carlos, vamos a cambiar de tema y quiero que nos hables de esta noticia que habla que la Fiscalía de Dolores Delgado adulteró el resultado final de la investigación sobre estampa. Otra, otra de Lola Delgado, ¿no?, de la Fiscalía. Cuéntanos. Sí, vamos a ver, aquí hay una cuestión muy delicada. Estos son los fiscales que intervinieron en el tema del caso Dina. Hubo una intervención por parte de ellos muy llamativa y la conoce todo el mundo. De hecho, hubo una situación clarísima de connivencia entre ambos, entre los fiscales y parte del equipo que representaba a la propia gente de Podemos. A partir de ahí, lógicamente, el tema se elevó y se elevó hasta Dolores Delgado. Y Dolores Delgado, pese a que tenía una enemistad clara, especialmente con estampa, decidió que era mejor dejar el informe sin grandes conclusiones. Traducido, dejarles que siguieran trabajando con esa situación. Eso es una aberración. Es decir, la Fiscalía tiene la obligación de funcionar, por su propio estatuto interno, de funcionar con respecto a la efectiva aplicación de la ley, a la mejor interpretación de la ley. No con respecto a la mejor interpretación del interés para un gobierno. Claro, ¿a quién estaban protegiendo? Protegían a Podemos. Carlos, me parece que está habiendo problemas. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende la Fiscalía? ¿Carlos? Sí. Ah, no, parecía que estaba habiendo algunos problemas de comunicación y lo último no lo hemos entendido. No sé si lo podías repetir. Estabas hablando de qué depende la Fiscalía. Ah, no, no. Eso era lo último. O sea, la frase famosa de Pedro Sánchez fue aquella. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues depende de él. ¿A quién había que contentar? A él. Esa es la historia.